Ay, estoy muy nerviosa, estoy muy nerviosa, mi amiga Lo voy a marcar a mi amiga 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 Quiero que vengas rápido amiga, es algo importante, ven rápido amiga 12 segundos después Amiga, ya llegué, ¿qué pasó? Amiga, gracias por venir amiga Yo te tengo que contar algo Amiga, ven Amiga, te tengo que contar algo ¿Qué? Yo tengo ¿Un perro? No Yo tengo ¿Un gato? No, tengo ¡Novio! Y no me habías dicho que tenía novio Solo te dije a ti amiga ¿Y cuál es el problema? Es que va a venir hoy a verme Amiga, estoy nerviosa Amiga, amiga Amiga ¡Aaah! ¡Aaah! Tengo miedo Amiga Amiga, contrólate Amiga, amiga, ¿cómo pudiste? Gracias amiga, necesitaba esto Contrólate, relájate y espera a tu novio Gracias por tus consejos, amiga No te lo jodas Ya voy a llegar mi chavo, amiga ¡Aaah! ¡Vámonos a la sala rapidito! Déjame peino ¿Tú te peinas? Bueno, vay a la sala rápido Ok Amiga, están tocando el timbre Yo creo que es tu chavo ¡Aaah! ¡Wow! ¡Ay! ¡Vete a la sala rápido! ¡Me estoy peinando! ¡Ay! ¡Dile que ya voy! ¡Me estoy peinando! ¡Ay! ¡Qué amandona! Bueno, ya voy 12 segundos después ¡Aaah! ¡No funciona! ¡Sí funciona! Lo que pasa es que no nos quiere abrir María Belén ¡Ay! Parece que está cerrado ¡Está cerrada la puerta! ¡Está cerrada! ¡Aaah! ¡Ay! ¿Qué vamos a hacer, Ángela? ¡Yo ya me voy! ¿Qué? ¿A dónde vas? ¡Aaah! ¡Ya llegué! ¡Hazte por acá! Yo me tengo que meter a la casa de María Belén ¡No importa lo que tenga que hacer! ¡Ay! ¡Pisé caca! ¡Me voy a subir por aquí! ¡No! ¡Te vas a caer! ¡Te vas a caer! ¡Te vas a caer! ¡Me voy a subir! ¡Me voy a subir! ¡Ya Ángela! ¡Quítate! ¡Me voy a subir! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Ángela! ¡Ángela! ¡Súbete! ¡No me estás loco! ¿Y ahora cómo me bajo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya pude! ¡Te dije que sí iba a poder! ¡Ángela! ¡Métete! ¡Es que no abre! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Abrío! ¡Aaah! ¡Era para acá! ¡Es que se abrió para allá! ¡Te voy a subir! ¡Pues ya vamos a meternos con María Belén! ¡Ay! ¡Esta puerta está cerrada, Ángela! ¡Le tenemos que tocar! ¡A ver! ¡Tócale! ¡María Belén! ¡María Belén! ¿Qué tienes, María Belén? ¡Ay! Están tocando la puerta. Debe de ser el chavo de María Belén. Voy a ir a abrir. ¡No manches! ¡Son las mierdas! ¡Cuidado! ¡Por tu culpa me caí! ¿Por qué estamos cerrando la puerta? ¿Por qué no nos dejamos entrar? ¡Por tu culpa nos caímos! Mario Belén se está peinando y se va a ocupar. ¿Pero por qué se va a ocupar si nosotras somos sus amigas? ¡Yo también! ¡Uy! ¿Y tú qué? No nos importa todo lo que digas. Como quiera nos vamos a meter. ¡Cállense traer cuachas miadas! ¡Nos dijeron traer cuachas! ¡Y miadas! ¡No! ¡Nos vamos a meter! ¡Vámonos! ¡Ahorita vengo! Voy a fijarme si ya puso una marrana. ¿A poco tienes una marrana? ¡Que ahorita vengo! ¡Ay, perdón! ¡Ya vete! ¿A dónde iría, Ángela? ¿Quién sabe? ¡Ay, bueno, aquí la vamos a esperar. De seguro se puso nerviosa. 12 segundos después. ¡Mario Belén, acaban de llegar las miadas! ¿Qué? ¿Qué? ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! Porque son muy chismosas. ¡Dile que se vayan rápido! ¡Mario Belén, que se vayan! ¡Mario Belén, que se fueran, que está ocupada, que no las puede atender! ¡Pero nosotras aquí vamos a estar porque es nuestra amiga! ¡Que se vayan! ¡No nos vamos a ir! ¡Aquí nos vamos a quedar, fíjate! ¡Se van! ¡No nos vamos a ir! ¡Que se vayan! 12 segundos después. ¡Mario Belén, Mario Belén! ¡Las miadas no se quieren ir! ¡Ay, esto es un desastre! ¿Qué está haciendo mi chavo? Una lavadita y pa' mi chavaba. ¡Mario Belén! ¡Ese debe de ser el novio de María Belén! ¿Cómo que María Belén tiene novio? ¿Y por qué no nos había dicho nada? ¿Se me salió? ¡Ay, no, María Belén, no nos contó nada! ¿Por qué? Porque eso se crea todo y son unas chismosas. ¿Qué? ¡Nosotras no somos chismosas! ¿Nos dijiste chismosas? Sí. ¡Chismosa tu abuelita! ¡Chismosa tu tía! ¡Ustedes dos! ¡Ay, nos atacó muy fuerte! Voy a ir a abrir la puerta. ¿Está mi chava? Sí. Pásame. ¿Y las flores? ¡Se me olvidaron! ¡Oye! ¿Qué pasó? ¿Este es el novio de María Belén? ¡Ay, sí! ¡Ay, no! Oye, esta, está muy feo. Oye, ¿sabes algo? Deberíamos de contarle cosas malas al novio de María Belén para que la deje. Estaría bien. En venganza porque ya María Belén no nos contó nada. Oye, novio de María Belén, ¿puedes venir aquí con nosotros? Te queremos decir algo. No les creas nada. ¡Tú cállate! Sí, tú no digas nada. Ven, Emiliano, ven. ¡Ay, perdón! Queremos hablar con él. Ven. Oye, te queríamos contar algo de María Belén. ¿De qué? Mira, lo que pasa es que María Belén en las noches se echa unos gases. Sí, muy feos. Y aparte le huelen las patas. Le huelen las patas. ¿Qué opinas de eso? No. ¿No crees? ¿En serio le huelen las patrullas? Como a chetos. Sí, como a huevo. Sí, creas. Sí. Oye, de verdad tienes que creer todo. Cuando viene el del pan, el niño del pan, esta María Belén le echa el ojo. ¿A poco? Sí, yo lo he visto también que va el niño y María Belén se le queda viendo así, mira. Y se le queda viendo y yo digo que te está engañando. ¿Qué opinas? Sí. ¿Sí, verdad? Nosotros lo que queremos es cuidarte y protegerte, ¿verdad? Sí, porque eres nuestro amigo. Gracias. Sí, sí, agradecenos que te cuidamos como si fueras nuestro hijo. Como si fueras nuestro hermanito. Se están pasando, mía, les voy a decir a María Belén. 12 segundos después. María Belén, María Belén, las mías se están echando a perder tu relación. Todavía no acabo de peinarme. ¡Córrele rápido! ¡Chincheros! ¡Ahí están las mías! ¡Salva tu relación! ¡No les quieras nada, Emiliano! ¡Ya llegó la mentirosa! ¿Me mentiste? ¿Cómo pudisteis? Esto está más bueno que la rosa de Guadalupe. ¡Tengo miedo! ¡Cumplemos nuestra venganza! ¡Son unas víboras! ¡San venenosas! ¡Me da cringe! ¡Pero ella tiene la culpa por no confiar en nosotras! ¡Ay sí, qué cringe! ¡Por su culpa terminé mi relación número 26! ¡Ya párame, mijita! ¡Ya son muchos! ¡No, no es por otro! ¡Ya cumplimos nuestra venganza, Ángela! ¡Sí! María Belén se quedará solterona. ¡Ay no, qué cringe! ¡Obvio! ¿Qué dijiste, Maribel, no es punto cero? ¡A mí no me digas nada! ¡Ah, está pelona! ¡Pelona! 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 ¡Ay, ahora soy Xochit! ¡La pelona! ¡Pelona! ¡Pelona!